No, Casilda, ya te lo he dicho, que era toda una comedia. Pues yo no le veo la gracia por ningún lado. Amos, el casamiento es uno de los sacramentos más importantes, no es cosa de chanza. A ver... Íñigo montó esta mascarada para tratar de salvar a Eva de un padre furioso que la hubiera enviado a criar malvas de haber descubierto su falta. Pero entonces es su hijo o no su hija. Ay, Casilda, por el amor de Dios, pero ¿cómo tengo que decirte que todo es mentira? Perdone, doña Leonor, es que a mí me gusta mucho creer que alguien por hacer un favor se meta en semejante berenjenal. Para mí hacer un favor es acercarle la compra a otra criada o prestar unos centimeños, pero eso, eso ya son palabras mayores. No, Casilda, yo tampoco te pido que lo entiendas. Me conformo con que sepas que no está casado y que sus intenciones no eran malas, ¿eh? ¿Se puede saber hasta dónde llega tu capricho con ese íñigo que tienes que darle explicaciones al servicio? Madre, yo no tengo que avergonzarme de nada. Si Casilda me hace una pregunta me parece que es de ley responderla. ¿Y a ti quién te ha pedido que metas tus narices donde no te llaman cotilla? A mí naide, naide, señora. Yo no quería molestar, solamente quería estar entera. Es que va de boca en boca y en la comidilla. Por eso yo me he atreviado a preguntar. Que sí, que me voy a marchar a la cocina, que yo tengo que hacer mi faena. Hija, yo creo que deberías reflexionar un poco sobre lo que estás haciendo. ¿Me está diciendo que tengo un comportamiento alocado? No, no. De verdad, hija, yo creo que lo más sensato es que cortes tu relación con íñigo. Por favor, no me mires así. Un hombre que tiene a su hermana en la cárcel. ¡Qué bochorno! Que yo sepa, todavía no la han condenado. No tardará mucho en hacerlo. Por favor, hija, la vergüenza va a caer sobre nosotras. Sí, si tu padre levantara la cabeza a la tumba, lo mandaba a sotar del disgusto. ¡Por favor! No saquen la memoria de mi padre a relucir. No voy a dejar a íñigo. Y menos ahora. ¡Pero cómo puede ser tanto, Zuda! ¿Por qué te cuesta tanto seguir los consejos de tu madre? Pero es que no se entera de que ya tengo una edad. Que no soy una gocita de 13 años. Pues nadie lo diría viendo cómo te comportas, la verdad. ¿A qué vienen estas voces? Mi madre, que ha decidido que es mejor para todas que yo no mantenga mi relación con íñigo. No es eso. Yo lo digo por tu bien. No es buena idea que sigas con él, hija. No, es buena idea. Eso le da igual. Lo que a usted le molesta es lo que dirán las vecinas. ¿Cómo puedes decir eso? A mí eso no me importa. Sí. Un poco de sosiego, ¿eh? Que al final va a acabar esto peor que la batalla de San Quintín. Leonor tiene razón. Es una mujer madura y es menester que no te metas en estos asuntos. No, no, no. Lo que es mejor es que no te metas tú. Tú estabas saltando de todo y no me dijiste ni chus ni mus. Yo soy el último mono en esta casa. Rosina, no merece la pena que te lleves un disgusto. No te imaginas lo duro que fue para tu hija y para mí mantener este asunto el secreto. Pues haberme lo contado. Es que no lo consideramos oportuno. Ajá. Pero no te das cuenta que intentábamos evitarte preocupaciones. Ahora sois vosotros los que me estáis tratando como una niña a mí. Vosotros me tratáis como una niña a mí. Rosina, ¿por qué no te pones un poco en el lugar de tu hija? Íñigo la ayudó a sobreponerse del duro golpe que supuso la muerte de Pablo. Gracias a él superó la pena en la que se encontraba. Eso es verdad, madre. Íñigo me ha devuelto la ilusión que necesitaba para seguir adelante. Mi amor, no debes verlo como un demonio, sino todo lo contrario. No, eso sí que no. Mira, no. Yo puedo hacer un esfuerzo por mi hija. Porque es mi hija. Pero yo a ese tipo mejor no lo voy a aguantar en la vida. ¡Nunca! 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 ¡Nunca!